www.achiras.net.es, el portal de Girón. Aquí quiero agradecer a nuestros trabajadores municipales. Hemos hecho una obra muy bien que pasó a la prueba de ensinométrica de la capacidad de presión que va a tener la vía. Han pasado, quiero felicitar a nuestros técnicos y trabajadores de obras públicas, de servicios públicos que han hecho lo mejor. Estamos aún triste, el clima hoy nos jugó un poco, pero bueno, en todo caso se ha hecho, se ha imprimido una primera etapa de la calle, una de las calles más importantes que aspirábamos por la salida del hospital, la emergencia que tiene, creo que estamos a punto ya de cumplir. Confiamos en el futuro porque viene un nuevo arreglo de la vía principal, allí también hace la gestión que otras cuadras más nos ayuden. Pero por hoy yo creo que hay una satisfacción enorme, al inicio nos ofrecieron 3.000 metros cuadrados de asfalto, hoy nos acaban de confirmar sobre los 4.500 metros. Entonces van a quedar pendientes tal vez algunas calles, pero van a quedar ya listas para el asfalto. Y a las que estaban de realizar algún tipo de bacheo también, ya con estos trabajos, ¿se harán paralelamente? Sí, habíamos logrado dos bolquetas de asfalto que estuvieron pendientes, lamentablemente no se logró asfaltar o bachar, confiamos que en estos días vamos a poner todo lo que podamos para que quede todos los problemas que tenemos de baches, que quede superado aquí en el centro cantonal. Por fin este alcance se acordó de hacer, ya que de nosotros, tantos años que vivían los olvidados, entonces ahora que hace esto estamos contentos, así nos toca pagar, pero estamos contentos. Yo ya vivo aquí desde el 84, aquí era solo abierto la calle nada más, y así solo venían a limpiar, a limpiar, pero ya así hemos sufrido, dando gracias a Dios, entonces ahora ya se compre, ya se, ya se está ahora, entonces estamos contentos. Sí, estamos satisfechos los frentistas de acá, viendo la obra que el señor alcalde ofreció, y algún rato yo decía, si es que no veo, no creo, y cuando aparezca ahora en estos días, será el motivo para extender la mano y agradecerle por la obra. Es un alcalde que recién nos está devolviendo nuestros impuestos, que pagamos todos los frentistas, no solo de esta calle, sino de todo Girón, entonces de lo cual nos sentimos contentos y vemos que vamos a evitar un montón de polvo que consumíamos casi todos los días. Recuerdo claramente que un 27 de febrero, en una sesión solemne del ilustre municipio, ofrecieron esta obra, de lo cual han pasado algunos años, pero de todas maneras sí nos sentimos medio satisfechos por lo que ya están cumpliendo ahora, haciendo en este tiempo.